La abeja es importante por la polinización. Yo decidí ser apicultor por mi familia. Mis padres se dedicaban a esto, principalmente mi papá. Me enseñó la conservación y aparte el amor a la naturaleza. No me dediqué a estudiar esto, pero me llamó mucho la atención. Me nació un amor por el cuidado y saber de que con eso estoy contribuyendo en parte al mundo. Mi nombre es Daniel de la Cruz Torres. Yo soy apicultor. Un apicultor es una persona que trabaja con las abejas. Se dedica al cuidado, conservación y también puede ser producción de la miel. Estas cajas que tenemos aquí se llaman colmenares. Es prácticamente una colmena en la cual está constituida por varios elementos. Tiene un piso, tiene una caja grande que se llama cámara de cría, una cámara pequeña que es donde se recolecta la miel, tiene una tapa y un techo para protegerla del intemperie de la lluvia. Dentro de esta tenemos marcos de madera, los cuales se llaman bastidores, en los cuales nosotros de forma artificial le ponemos una lámina, como una hoja de cera estampada, se le llama, que tiene una forma hexagonal como los cimientos para que las abejas sepan dónde deben de empezar a construir. Ellas naturalmente construyen los hexágonos, que son las celdas donde van a almacenar o la miel o van a poner crías. El proceso para la obtención de miel, para la cosecha, es que la abeja vuela de flor en flor, obtiene el néctar de las flores. Esa miel la guardan en un estómago secundario, no en el estómago principal, sino en un secundario, exclusivamente para la miel, en el cual la abeja le pone enzimas. Estas enzimas transforman ese néctar en lo que es miel. La miel es un proceso que va dentro de la misma abeja y después lo deposita en las celdas. Cuando lo deposita en las celdas, va llenando de a poquito. Necesita miles de flores para producir gotitas de miel. Una vez que ya está en el panal y lleva un tiempo de maduración, nosotros la podemos retirar y la podemos empezar por un método de extracción, que lo podemos ver con una maquinaria que da por aceleración centrífuga, da vueltas, extrae la miel sin que nosotros tengamos que intervenir directamente con la mano humana. Para mí las abejas es uno de los seres vivos más importantes del planeta, porque sin ellos no podríamos existir.